He venido acompañado también por mi partido, ahí están también las autoridades partidarias y me parece que está bueno que General Rodríguez, más allá de que a veces da la sensación de que es un pueblo que no debate temas, que nos planteemos también debatir este tema que hace a la libertad lo que nosotros queremos defender y lo que esta ley propone es todo lo contrario y estamos en estos momentos sintiendo que este gobierno que dice ser progresista no solamente impuso esta ley, sé perfectamente que dentro de su bancada hubo discrepancias pero después nos quiere imponer el proyecto X por gendarmería, después están debatiendo en la provincia de Buenos Aires la policía municipal y da la sensación de que lo único que nos interesa es tratar de militarizar más la sociedad, nos interesa más hacer espionaje, nos interesa más que nadie se mueva, que nadie haga nada, que nadie se manifieste y en vez de encontrar realmente los motivos por ejemplo en el tema de los delitos que es lo que está pasando. Yo ya sinceramente a veces descreo de tantas leyes que tengan que ver con la seguridad y esto no tiene que ver con la ley de seguridad, lo que estamos tratando hoy acá. Y por otro lado, bueno, lo que te decía al principio, esta ley llamada antiterrorismo es una contradicción que propuso este gobierno progresista que nada, que va a ser utilizada para reprimir las marchas, que va a ser utilizada para no poder protestar y con la excusa de que después van a decir que son interpretaciones de los jueces que interpretan la ley y la aplican. Se van a lavar las manos después del gobierno. Bueno, está bueno que lo charlemos eso también acá. Bueno, esto también desde el Congreso, la postura ha sido férrea, el radicalismo en contra de la misma. El radicalismo, yo no soy diputado nacional, pero el radicalismo votó en contra y se opuso férreamente a este proyecto, por motivos de lo que te dije. No podemos entrar nosotros en un estado de paranoia pensando de que la gente no puede manifestarse, no puede protestar, porque puede ser interpretado como que estamos haciendo terrorismo. Así que, bueno, nada, estamos en eso.